Ws vamos a hacer una pelea aquí Tenemos tensión, mucha tensión ¿No tienes que? No, no Hey! Aquí hay un bebé ¿Quienes? Zapatito tiene esta ¡Vo conmigo! Felicia de Reyes mi amor ¡Felicia de Reyes! Soy muy enfermo, perdónenme. Te perdonemos, te perdonemos. Pero también la Lucia está enferma, ¿por qué? ¡No! La gripa se ha pegado. ¿Ustedes dicen que se lo habrán contagiado o...? La gripa se pega con babas. Oigan, el día de hoy tenemos un video muy diferente a lo que hemos hecho, ¿verdad, amigas? Así es, el día de hoy venimos a solamente convivir. Es la primera vez que estamos reunidos en una fecha de... En día de febrero. Bueno, en día de febrero. Este es un convivio slide... ¿Cómo se dice? Slash. Slash. Castigo. Slash. 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 Yo voy llegando de vacaciones, chicas, y no pudimos pasar Navidad ni Año Nuevo juntos. Pero en el Día de Reyes, aquí estamos. Reunidas. Hoy se acaba el vuelo de la Lucia de Reyes. Enferma y todo y... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos una rosca de Reyes que es algo muy típico aquí en México. Sí, de México. ¿En serio? Sí, solo de México. Bueno, al menos en Argentina no hay. Vamos a suponer que es México. Entonces esa rosca la vamos a dividir en 7 pedazos. Bueno, a la persona a la cual le toque el niñito Jesús. Así se dice, ¿no? Monito. 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 Bueno, la persona a la que le toque eso va a tener que hacer un castigo. Va a tener que cumplir un reto. La mosca en total trae 4 monitos. Y a las 4 personas que les toque el monito van a salir y van a bailar en un semáforo. Los 4 unidos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Esperen. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Hasta el piso, hasta el piso. La verdad, chicas, es que los retos no teníamos mucha opción de retos porque en la casa nueva del Team Off está muy aislada, no hay muchas cosas de hacer y la alberca ya está bien choteada aquí. Pero para las personas que no son de Sinaloa, ¿qué choteada? Muy repetitivamente. Muy copiada. Muy usada. Muy usada. Y aparte, la verdad es que debe estar muy fría ahora porque es la noche, entonces. Aparte, a mí se siente más bien y como que no queremos así. No, no queremos una hipotermia. Ya te suscribiste, maldita. Ya viste por lo menos 5 videos, perra. Vamos a tragar. Dale like. Y continúa viendo. Cabe recalcar que nosotros no vamos a partir los pedazos. Otra persona va a partir los pedazos. ¿Quién va a partir los pedazos? Tu mano. A mí me va a tocar. Sin duda, que yo me voy a traer. Ok, vamos a decidir quién... O sea, bueno, más de hecho el número. Ok, 7. 3. 8. 8. Es que ya no entró el chaval. Yo quiero el 2. Yo quiero el 7. Yo quiero el 1. 1, 2, 3, y el 4. 4, 5, 5, 5. Ay, qué bonito. 5, 7. 6 y 7. Listo, chicas. Es que te pones. Ok. Porque te lo capturaron. Pero yo no escogí el 6. Pero no te acuerdas de mí, así que yo... Es que la veo cerrando de veros. Tienes que estar viva. No, no, no. Yo quiero el 4. ¿Quién? Vamos a hacer una pelea aquí. ¿Cuál es el 4? Porque yo necesito el 4 siempre en mi vida. Queremos tensión, mucha tensión. Claro. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ok. Es momento de que solo una persona se quede sencillo y yo soy la número 1. Ok. Ok, ya. ¿Cuál es el 1? Una palita. Ay, está bien grande. Este es el otro. Es el otro. No sé que lo tiene. Sí, es el otro. ¿Tú eres el 4? Sí, yo soy el 2. Que lo vayan, que no digan. ¿Cómo lo trato? Como que tengo el estornudo aquí, pero se va. Sácalo. Ok. Está bien. Ay, ¿cómo le diría? Wow. Sigue la palita. Yo tengo uno pequeño, mira. Uy, no, 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 no. No, 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 no. El 4. Yo creo que es el de mi. Tú eres el 4? ¡Chinano! De verdad peleaste con el 4? ¡Papita! 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 Ana, eres muy buena para la... Se ve bien rica Es buena para las porciones Chicas, qué hora de ser Porque amigos, como la muchucha que está ahí, que es una verdadera amiga que no está aquí por ser famosa, no quiso salir en el video Es una amiga de verdad, las que no gustan más ¡Voy, ve la mía! ¿Con siete pedazos? ¿No va a faltar una? La mía se ronca entera Eso fue arreglado, o sea... Está arreglado Se partió 8, entonces mi amiga tendrá que salir en el video Sí Es el destino, Eva Es el destino, Eva Ok, vamos a empezar a abrir cada quien su pedazo por número Empiezo yo porque yo soy el número uno ¿Eni es tu pedazo? Siento que sí me toco eso Sí también Es imposible que no me toquen este pedazón A ver ¿Ves? Por eso le estoy regresando porque no me voy a tocar Aplástalo Pues no sé ningún pedazo Son siete pedazos ¿Me lo tocó? No te tocó, querida No, no me tocó ¡Oye! El dos ¿Dónde? Ay, no tengo miedo Este siente la tensión, Alfredo Tengo mucho miedo ¿Cuánto que me tocó? Dos pesos Dos pesos Yo te doy también Ay, me tocó Ay, creo que no me tocó No, no me tocó Ay, no puede ser Ay, no me tocó Te voy a hacer Vaya, me vamos a más Vaya No le tocó Ay, no puede ser Y que no lo tenemos No le tocó a la loncha No le tocó a la loncha No, no me tocó ¡No! ¡Moco! ¡Waau! ¡No! 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 ¡No, a mí no me tocó, chicas! ¡La que sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Entonces ya se sabe a quién les tocó. A ver. No puede que vengan dos. ¡No, no! ¡Sigo yo! ¡Para! ¡Ay Dios mío santo! Ya. Mientras más grande sean pedazos. Ya quiero salir de esta. No, porque el mío estaba grande y no le salió nada. ¿Alfredo? No quería, pero... Güey, voy a llorar si hay un bebé aquí. ¡Ay! ¡Le tocó! ¡No toqué pelo por los cuatro! ¡No! ¡No! ¡Nació un vírico! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡¿Qué dijiste?! ¡Cuñada! ¡No! ¡No! ¡Vas a bailar! Parece que también es una suerte tener... ¡O sea que ya va uno! Yo el chiquito no lo guardaba. ¡Qué más! ¡Voy a la cara de mi güey! ¡Está temblando el contra! ¡Shh! ¡Vas con Rafa! La atención de no querer bailar en un semáforo. ¡No! ¡Cóltala bien! ¡Fáltala bien! ¡Ahí como así! ¡Oh! ¡No! ¿No está? ¡No, no, 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 no! ¡No de ahí! ¡Ayúdame si quieres! ¡Eh! ¡No me vienen dos! ¡No le he tapado! ¡Sólo uno había! ¡No, no creo! ¡Alguien había la sangre tocada! ¡No! ¡No! Yo voy a bailar. ¡Buscale bien, Eli! Yo siento que lo están buscando bien, eh. Yo también. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo me lo voy a tener. ¿A liar la noche? A ver, amigo. A ver, amigo. Capaz, entiendo. ¿Por qué eres así? Yo tengo dos bebés. Yo no tengo. ¿Tú no tienes qué? ¡Eh! ¡Aquí hay un bebé! Tiene a vos también baila. ¡Tiene a vos también baila cañón! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Tiene a vos también baila cañón. ¡No, pues el leí también tiene ese pelo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Los dedos, bebé! ¡Eh, cheque, cheque! Capaz, si tú tienes... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ladie! ¡Vaya! Ya la sangre tocó. También tiene la portadora. Revisen bien a Dani porque es bien calladita. Ella es calladita, chica chica. Estoy temblando, se los juro. Si no le sale la samba, va a haber revisión de rosca. No, manches. Ahí está. El bebé sobre. Ya nació. No puede ser. Se bailarán. ¿Alguien va a querer? Tengan, tengan. Me quiero lavar las manos. ¿Ahí? ¿Lochita? Somos los que estamos, los perdedores. Los perdedores. Todo por esto. Medio calentura ya de los nervios. Para empezar, ¿qué canción vamos a bailar? Cusa. La que sea. Ya no hay excusa. Sí. Ya, Alfredo. Muere, muere, muere. ¿Pero vamos a bailar toda la canción? No, en mi usa. Vas a bailar. ¿Vas a bailar la canción? Vas a bailar la canción. La tusa me da confianza, así puedo bailarla. Te da confianza. ¿A quién viene la nubecina? De seguridad. Vamos a hacerle una entrevista a la nube. Nube, ¿qué decís de trabajar con el Timos? Vale. ¿Cuál es tu favorito del Timos? Tú. ¿Oyeron eso? Soy su favorita. Aquí viene el Alfredo. Ana, ¿quién es tu integrante favorito? La tina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella que lo tenga yo. El Emi se ve saludable, ¿no? Se ve como que no trae mocos, ¿verdad? No, no. La noche se lo pegó. Ve, yo estoy pensando en qué vamos a bailar. Siento que nadie ha procesado eso. Estos quieren en la glorieta porque nadie se para a los distintos. No, no. Es que la glorieta... Es que para que nos vean todos. No, es que la glorieta tiene como un escalón y la gente nos puede apreciar mejor. Sí, tiene como escalón, Ancisto. ¿Vamos a bailar ahí? ¿A dónde? Qué bien, güey. ¿En cuál es? En esa glorieta, en la glorieta. Pues yo ya he bailado ahí. ¿Y mi estás preparado? Chicos, yo ya me he presentado ahí, así es que no hay problema. Ok, chicos, vamos a bailar en la glorieta. Mira, no, no, no. Mira a ti. Gracias. Gracias. Eh, recuerden cómo lo ensayamos. Ya nos lleve aquí. Hoy salió con su amiga. Eh, pero yo no voy a bailar. ¿A dónde me lleve? Chicas, estamos muy felices por estar aquí con mi amiga Locha 2. Nos conocimos en el kinder. Íbamos, estudiamos en el ICO AMBASS. ¡Corre, Locha! No, yo no. Mira, fíjate. ¡Correla a mí! Ahorita que están discutiendo, quiero dar un pequeño boletín. Aquí estamos todos reunidos de su familia festejando el día de los reyes. Los reyes magos. Aproximadamente en los meses de julio se empieza a ver la presencia de los reyes magos llegando. Si nosotros observamos al cielo, podemos ver una pequeña luna mientras es de día. Y se te parece raro a tu persona. Y tú dices, ¿por qué hay una luna en medio del día? Y como es algo que nunca suele suceder, eso significa que los reyes magos están en camino para tener nuestro regalo. El jubilado. ¿Cómo se baila eso? ¿Cómo se baila eso? ¿Ahorita yo con su amiga? Es que... Hey, ¿y ya no se va a bailar eso? Porque eres un hombre del ICO AMBASS. ¿Viva la música? ¿Viva la música? ¡Viva la música! 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 Ya, ya, ya 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 si Ahora viene por otro lado nuestra amiga Samanta Sinota Ahora viene una amiga mía desde hace muchísimos años Mentiras Primeramente estoy muy nerviosa por presentar Geniao Ya, 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 ya. Ya, ya, no, 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 no. Se acaba de ver las colas, está mecido. Y por último, una persona muy tímida, un hombre es muy güerito, y ahorita va a ir al cine. Ya baila Luis Miguel, se llama Emi Velarde. Dijeron ustedes, el que ataca, Emi Velarde. ¡Emi Velarde! ¡Ah! 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 ¿Estás sacando el Emi? ¡No sabemos cómo es seguido! ¡Sie! ¡Sie! ¡Taco! ¡Alguna! ¿Tú también tienes una canción para mí? Soy una tazana Es una tazana Es una canción para el anime ¡Que perra que pega! ¡Que perra que pega! ¡Amargadas, amargadas! ¡Ya! ¡Atena a un! ¡Atena a un! ¡Atena a un! ¡Atena a un! ¡Que la pinta que la pinta!